La palabra, lesbianismo, proviene de, lesbos, una isla griega famosa en la antigüedad, especialmente por la poeta Zafo, quien vivió allí en el siglo VI hace Zafo escribió poesía que expresaba amor y deseo hacia mujeres, lo que llevó a que su nombre y el de la isla se asociaran con la atracción entre mujeres. Con el tiempo, el término, lesbianismo, se estableció para describir la orientación sexual de las mujeres que sienten atracción romántica o sexual hacia otras mujeres. Así, su origen está profundamente ligado a la historia y la literatura de la antigua Grecia. Zafo de lesbos Zafo es una figura central en la historia del lesbianismo. Sus poemas, que a menudo expresan amor y admiración hacia otras mujeres, han influido en la percepción de la sexualidad femenina a lo largo de los siglos. Aunque muchos de sus escritos se han perdido, su legado ha perdurado y ha hecho que lesbos se asocie con la homosexualidad femenina. El término, lesbiana, aunque la poesía de Zafo no usaba el término en sí, con el tiempo, el nombre de la isla se transformó en un adjetivo que describía la atracción entre mujeres. A finales del siglo XIX y principios del XX, el término, lesbiana, comenzó a usarse de manera más común en los contextos médicos, psicológicos y sociales. Contexto histórico A lo largo de la historia, las relaciones entre mujeres han sido documentadas, pero su reconocimiento ha variado según la cultura y la época. En algunas sociedades, estas relaciones eran aceptadas, mientras que en otras eran reprimidas. A lo largo de la historia, las relaciones eran reprimidas.